hola cómo están chicos chicas espero que muy bien los papás también bueno hoy vamos a aprender una canción que se llama colores colors y vamos a repasar los colores primarios en inglés tenemos el azul blue blue azul rojo red red amarillo yellow yellow verde green green negro black black y blanco white white entonces vean que yo tengo unas fichitas con todos los colores con todos los colores que vamos a cantar en esta canción luego podemos cambiar los colores ya lo van a ver entonces tengo blue red yellow green black and white y la canción se trata de que yo voy a buscar cosas ya sea que tenga puesto yo por ejemplo ya toco un jeans azul entonces yo puedo cantar y buscar y decir blue blue is the color I see if you are wearing blue let's show it to me stand up and turn around show me your blue and dance it down puedo hacer algo que tenga pues un jeans una camisa cualquier cosa pero también puedo buscar objetos que tengo en la casa por ejemplo si quiero algo azul blue me voy a la oficina del cuarto donde hago mis tareas y busco unas tijeritas que tienen blue 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 is the color I see if you are wearing blue no importa que yo diga que la canción diga si yo estoy usando pero puedo señalar cualquier objeto red voy no sé busco los juguetes y busco algún juguete que tenga rojo rojo o yo estoy en la cocina y veo un vasito rojo o un juguete incluso la misma si la camisa que ando puesta tengo un pedacito de color rojo la puedo usar yellow me voy tengo un peluche de color amarillo miren qué bonito entonces yellow yellow is the color I see verde que tengo verde ya sé en el baño tengo un pañito donde me seco las manos y puedo usar green green is the color I see black y que fácil porque tenemos un control remoto que generalmente es de color negro verdad podemos usar los zapatos de color negro white white que ando puesto yo voy ando unas tenis de color blancas entonces me puede servir para cantar la canción entonces la canción básicamente trata de que yo voy buscando colores de lo que tengo en la casa y voy señalando entonces podemos jugar los hermanos los papás y entonces estamos de repente sentados comiendo y terminamos de comer y hacemos la sobremesa y hacemos blue blue is the color entonces tienen que adivinar dónde está ese color que yo estoy viendo nos levantamos damos la vuelta y nos volvemos a sentar yo me voy a quedar sentadita acá les hago stand up and turn around ustedes se levantan dan la vuelta and then sit down y se vuelven a sentar de vuelta vamos a poner la música y lo vamos a hacer juntos listos ok vamos a ver vamos a ir oyendo los colores que canta la canción blue blue is the color I see if you are wearing blue let's show it to me smell that and turn around show me your blue and then sit down blue 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 is the color I see if you are wearing red let's show it to me stand up and turn around show me your red and then sit down blue 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 is the color I see if you are wearing yellow let's show it to me stand up and turn around show me your yellow and then sit down blue 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 is the color I see if you are wearing green let's show it to me stand up and turn around show me your green and then sit down blue blue is the color I see if you are wearing red let's show it to me stand up and turn around show me your blue and then sit down blue 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 is the color I see if you are wearing white let's show it to me stand up and turn around show me your white and then sit down blue 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 is the color I see if you are wearing white let's show it to me blue 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 good job good job good job good job excelente 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 también ustedes ya pueden usar la creatividad y pueden jugar con otros colores qué sé yo pink 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 is the color I see cualquier juguete que tengan un carrito eh una camisa brown brown vean por ejemplo este almohadón no sé pueden jugar purple purple is the color juguetes eh telas camisas y pueden jugar en la casa y así pasamos un tiempo bastante divertido les gustó la canción a mí me encanta jugar este huevo un beso un abrazo y espero que pronto pronto ya estemos en la escuela todos juntos otra vez para compartir un besito chao